1, 2, 3, 4 Hoy me levanté latino Ey, levántame la mano Hoy me levanté latino Chaquitos somos hermanos Hoy me levanté latino Y reímos, gozamos Hoy me levanté latino Hoy me levanté latino Siéntelo, siéntelo Con ganas de ponerme pino Síguelo, síguelo Yo sé que con todo combino Y no me importa nada Traigo el juego de mi tierra Y mi bandera sagrada Hoy me levanté latino Con fuego en la sangre Tengo mi cultura Por si tu eso tienes hambre Pa' que aprendas Cómo es que se bate Latino con flow Al mundo de rescate Siempre me listico En pinta y así calao Es que este latino Queda bien en todos lados Las mujeres se pegan Pues del fuego han escuchao Siempre estamos activos Los problemas siguen vivos Pero estamos positivos y preparados Las mujeres latinas Son preciosas Son divinas Son guerreras Son valientes Decididas y atrevidas Gracias a Dios Por esta tierra que me dio Ey Levanta la mano Si te sientes orgulloso Ser latino Como el rey Me levanté latino Siéntelo Siéntelo No ganas de ponerme fino Síguelo Síguelo Yo sé que con todo combino Y no me importa nada Traigo el fuego de mi tierra Y mi bandera sagrada Yo Me levanté latino Estoy demasiado de fino Son cosas del destino Con mi flow lo fulmino Se siente la presión Llama la atención No hay comparación Para este don Los latinos son fuego Y corazón Siente la emoción Tenemos latina Con pinta en tu corazón Ey Puma Estoy orgulloso Es mi bandera Es mi bandera Hay latino Donde tú quieras Donde tú quieras Este flow Nadie lo supera Latino Desde que nací Latino Cuando muera Por mal que no vaya Siempre estamos bien Por cosas que no pasen Siempre estamos bien Todo el mundo ya lo sabe Siempre estamos bien Siempre estamos bien Siéntelo Siéntelo No ganas de ponerme fino Síguelo Síguelo Yo sé que con todo combino No me importa nada Traigo el fuego de mi tierra Y mi bandera sagrada Ok Que lo mío no es fino Pero clean Yo combino Mucho estilo Cuando camino De lejos se nota que soy latino Celebramos con ron Pero no combino No sé si ya lo sabían Pero siempre andamos en modo alegría Me vivo la mía Sin hipocresía Tengo mis principios Que a veces digo grosería Dicen que me aliño Pero ya no somos niños Empezamos desde abajo Así comenzó Ronaldino Me murmuraba que yo estaba loco Como dos patinos Me subestimaron ahora los ojos y el guiño Somos gente luchadora Ok Finos Cuando la cosa empeora Mi país es obrero y mi maia se adora Y gracias a ellos estoy aquí ahora La vida no la vacilamos Si no subestima más le demostramos Ey Aquí nunca le bajamos Somos latinos Y donde se metemos manos La banda latino Hoy me levanté latino Siéntelo Siéntelo Con ganas de ponerme piso Síguelo Síguelo Yo sé que con todo combino No me importa nada Traigo el fuego de mi tierra Y mi bandera sagrada Yo Digan lo que digan Los latinos siempre somos los mejores en lo que hacemos Mr. Vox once again Bumba I'm a Robber Ey Digital Los latinos Los dueños del flow Fine Flow The mystical boy LSP music Yo Sos pa' mi gente latina Demostrándole a todo el mundo Que tenemos el sazón Y donde llegamos Ponemos la pauta Bumba Dímelo ya fight Levanta la mano si tú eres latino Levanta la mano si tú eres latino Levanta la mano si tú eres latino Y si no eres latino te ponemos vino